Si, mi hermano está subiendo las escaleras, primera puerta a la izquierda, estoy seguro de que le encantaría hablar, cuidado con el perro, capaz te muerde, si tienes galletas en los bolsillos, déjalas en la mesa del comedor, junto al vaso de leche. ¿Hola? ¡Sans! Ya sabes que te dije, que debes tocar la puerta primero, estoy en una discusión muy importante en este foro, este tipo es muy inteligente, espera, déjame encender la luz. Mis más sinceras disculpas, hola señor o señora, ¿cómo un caballero como yo podría servirle en algo? Mis más sinceras disculpas, hola señor o señora, ¿cómo un caballero como yo podría servirle en algo?